¿Quiénes fueron los pioneros del tuning? Vamos a sacar verdades como puño Los pioneros del tuning fueron el equipo A Sí, admitámoslo El equipo A te cogía una secadora de mierda En mitad de un trigá allí en Castilla Te lo metían allí en un pajá abandonado Hey, diquita Y en 10 minutos, que era lo último que duraba el capítulo Te salían con el Air Force One, Do, con la ITV ya pasá Sí, 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 es así Luego, no sé si habéis fijado el tema del tuning, ¿no? Todos los chavalitos estos que conducen, estos tipos de coches, ¿no? Aparte de no saber leer, pues Como que son muy vacilones, ¿no? Muy vacilones Yo el otro día iba con esta novia que tuve, ¿no? Quien tuvo, retuvo Toma, bien Y yo iba, ¿no? Andando tranquilito por la calle Me monté en el coche Semáforo Se me para uno de estos, ¿no? De coche Fast and Furious Me baja la ventanilla Y yo te haría Baja el volumen Y dice Mira aquí yo Tú monta tu chorba aquí en mi coche Y lo flipa viendo como esto se pone de cero a cien En siete segundos Yo me quedo allí en mi forfiesta inercia Cari, cari Espera, espera Que piense algo Mira, tú Analfabeto Bájala ¿Qué me ha llamado, tío? Venga Va la música Y le digo Mira Y si tú montas a la gorda de tu madre en mi báscula Lo vas a flipar como pasa de cero a cien en cuatro ¿Qué me ha llamado, tío?